Si volviera tan solo una noche, a perderme bajo tu falda, a inmiscuirme tu escote, tal vez recuperaría la calma, si volvieras a hacerme de tus besos, tal vez ya estaría bien lejos los dolores de mi mente, tal vez quedarían ausentes, si volvieras Sergio tu amado, no tendría ya miedo a nada, me perdonaría mis pecados, dejaría libre mi alma, si volviéramos a ser solo uno, este pobre desdichado, no dejaría que ninguno tomase tu nombre en vano. Si recuperase tu amor, quizás volvería a sonreír, volvería a sentir el calor, y un día me hizo ser feliz. Si volviera tan solo una noche, a perderme bajo tu falda, a inmiscuirme tu escote, tal vez recuperaría la calma, si volvieras a hacerme de tus besos, tal vez dejaría bien lejos los dolores de mi mente, el dolor quedaría ausente, si volvieras Sergio tu amado, no tendría miedo a nada, no tendría miedo a nada, me perdonaría mis pecados, dejaría libre mi alma, si volviéramos a ser solo uno, este pobre desdichado, no dejaría que ninguno tomase tu nombre en vano, si recuperase tu amor, quizás volvería a sonreír, volvería a sentir el calor, y un día me hizo ser feliz. Gracias. 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 Gracias.